¿Cómo estás? Desvelada. ¿Es por tu madre? ¿Qué? No me ha sorprendido que se echara atrás. ¿Ah, no? A veces pienso que le importa más mi padre que yo. A ver, Amelia, si tu madre se ha ido es porque sabe que aquí te vamos a cuidar muy bien. Ya. ¿Quieres que te prepare una tila para que puedas continuar el sueño? No, no. No quiero dormir. ¿Cómo que no quieres dormir? Tendrás que dormir y descansar para poderte recuperar pronto. Si duermo tengo pesadillas horribles. ¿Algún día me vas a contar qué te hicieron? No hay nada de qué hablar. Pasó y pasó. Y no quiero recordarlo. Ya, pero a veces... Sacar todo el dolor que llevas dentro te ayuda a liberarte. Para eso tengo mi diario, Luisita. El doctor Quijaro me ha recomendado que me desahogue. ¿Te ha dicho que escribas ahí? Pues me parece muy buena idea. Porque a ti siempre se te ha dado muy bien escribir. A ver, Luisita, que no se trata de escribir una novela. Se trata de sacar lo que tengo adentro. Para no volverme loca. Me voy a dormir. Buenas noches. Gracias. Si. Buenas noches. No. 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 ¡Gracias!